Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos. 23 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora, la máxima para hoy. Llega a los 31 y a las 9 de la noche estaremos rondando nuevamente en los 23, 24 grados. Cielos completamente despejados, sin pronóstico de lluvia, es lo que se pronostica para hoy en Monterrey, su área metropolitana. Para los próximos días seguimos con cielos despejados, sin posibilidad de precipitación. Amanecer es un poquito más fresco, podemos notar en el reporte extendido, los valores mínimos irán de 19 hasta descender a los 17 grados, esto al amanecer. Y las máximas de 31 van a bajar a valores de 28, 29 grados, esto entre domingo, lunes y martes. Ya las siguientes semanas esperan mínimas de 17 y máximas de 28, 29. Poco a poco va cambiando el clima, más adelante le tendré más detalles. Bonita mañana. Gracias José Luis, Cintia, esta mañana despertamos con mala calidad del aire de nueva cuenta en el municipio de San Nicolás, en Escobedo, en Apodaca, en Cadereyta. Tómele en cuenta el resto del área metropolitana pintando la calidad del aire entre buena y regular. El cielo completamente despejado, no se esperan precipitaciones y hoy la máxima estará llegando a valores entre los 30, 31 grados. Por la noche volveremos a los 23, 24 grados al regresar toda la información. ¿Qué tal? Buenos días, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves, casi fin de semana. Vamos conociendo las condiciones, cómo despertamos, cómo se estará comportando la temperatura, la condición de cielo también muy importante. El cielo sigue despejado, no se esperan precipitaciones para esta jornada. Despertamos con 23 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, por supuesto que hay sectores más frescos. La máxima para hoy, 31 grados por la tarde, 9 de la noche y volveremos a valores entre 23 y 24 grados. Vámonos con la calidad del aire e importante también mencionar las temperaturas a detalle en el área metropolitana de Monterrey. Vemos valores más frescos, de lo que ya le platicaba. 17 grados esta mañana se presentan en García, en San Pedro, también en el municipio de Juárez, en Cadereyta, en Pesquería. Nos vamos con los 18 hasta Guadalupe, Apodaca también con 18 grados, Escobedo también reportando los 18 y el resto del área metropolitana podemos ir desde los 19 hasta los 23 grados. En cuanto a la calidad del aire, se reporta mala esta mañana en García, en Escobedo, en Apodaca, en San Nicolás, en la zona de la universidad, en Juárez y en Cadereyta. Esta es la información en cuanto a la calidad del aire, pero nos vamos ahora a conocer el reporte extendido, porque ya mañana es fin de semana y queremos saber cómo pintarán los próximos días para ir planeando muy bien nuestras actividades. Seguiremos con cielos despejados, sin posibilidad de lluvia, las temperaturas máximas de 29 y 30 grados por la tarde, las mínimas entre los 17 y los 16 al amanecer. Podemos ver cómo poco a poco va cambiando el clima, se va sintiendo un ambiente un poquito más fresco por la mañana. Aquí en la imagen de satélite alcanzamos a ver una amplia circulación anticiclónica que genera la ausencia en el pronóstico de lluvia en gran parte del territorio mexicano. Bueno, lo estamos viendo en pantalla, hay un canal de baja presión que viene desde el noroeste hasta el centro del país, otro que se extiende sobre el noroeste y parte de la península de Baja California. Lo único que harán estos canales de baja presión será reforzar el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México, permitiendo desarrollo de nublados, pero sin mayor afectación, porque hoy no hay pronóstico de lluvia en gran parte del territorio nacional. Incluso tendremos temperaturas sumamente calurosas de 40 grados, cercanas a los 40 grados también, en Sonora, en Sinaloa y en la península. La península de Baja California, esto ya lo sabe, a la sombra. Nos vamos ahora con Milton, hay que recordar que este poderoso huracán llega y toca tierra ayer por la tarde noche en Siesta Key. Entra como categoría 3, dejando a su paso un devastador y desolado ambiente allá en la península de Florida. Actualmente se mueve en la costa este de Florida, aproximadamente a 20 kilómetros de Cabo Cañaveral, allá en la zona espacial. Estará generando condiciones de mucha lluvia todavía, de vientos fuertes, de oleaje elevado. Sigue en alerta toda la península de Florida por la destrucción de este huracán, de este poderoso huracán que gracias a Dios se debilitó y llegó como categoría 3, pero con rachas de vientos de 193 kilómetros por hora. Actualmente es un huracán categoría 1 y como ya le mencionaba, se mueve en la costa este de la península de Florida. Se mueve rápidamente ya en tierra. Vámonos ahora a conocer temperaturas a detalle en el noreste mexicano. Las máximas para hoy irán desde los 26 hasta reportar los 33 grados. Al noroeste, como ya le mencionaba, intenso el calor. Tendremos en Hermosillo, Sonora, los 38 grados. En Mazatlán, 32 grados. Ciudad Juárez con 32. Recuerde que estas altas temperaturas se mantienen en Sonora y en la península de Baja California. En la Ciudad de México un ambiente bastante fresco. Esta mañana despiertan con solo 8 grados. Ya por la tarde la máxima llegará a los 21 con un cielo mayormente nublado. Cielos nublados en Cancún, Campeche y Mérida con máximas estables de 30 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 40 minutos. Esta es la información que le tengo al momento. Seguimos con más. Muy buenos días. Jueves ya se empieza a sentir esa energía de fin de semana. Oigan, al regresar, por supuesto. ¿Algo quieres? Ay. ¿Algo quieres si no es dinero? Acércate a nosotros, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué te servimos esta mañana? ¿Qué será bueno? ¿Qué te les antoja? Lo que quieras, quiero, precioso. Ya, ya tengo. No, estamos a dieta. Ay, no, tú, yo, yo, ya no, ya, pero a mí ya pasó la hora. Tú nunca estuviste a dieta, Cintia. Nada más dijo. Una simulación. Todos los días llegaba diciendo que estaba a dieta y le daba una mordida al pan. Al pan de Rito, al pan de Samia, todos los mordidos del pan. Yo comprobas el tuyo y, ay. Era una mordidita, el sol era una mordidita. El pan, eso te contaba las mordidas que daba. ¿Qué crees? Ay, qué padre. Con estas amigas que me exponen así, ustedes creen. Ya amamos, precioso, hermosa. Oigan, le da tantito, recuerda uno, era tantito de buenos días. Ya nos acabamos la sección, gracias. Vamos, doctor. No, y sí les conviene porque traigo más material. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Yo que ustedes me portaba bien conmigo. Oigan, bueno, vamos a platicar de killers que se estuvieron presentando en la ciudad. Los fanáticos desde muy temprano se dieron cita ahí en el recinto y con toda la actitud. Veamos. Se armó el fiestón en grande. Oigan, y cambiando de tema drásticamente, vamos a platicar de Alejandra Guzmán, que este fin de semana su... Ahí está, pues lo importante es que está bien. No pasó a mayores, un tropezón, un poquito el ego, el orgullo, porque andaba huyendo de la prensa. Pero bueno, ahí está, quedó la invitación. La queremos y somos fans. Muy bien. Vamos con Gaby, por favor. Vamos, vamos. Adelante. ¿Cómo están? Nuevamente los saludo con muchísimo gusto. 23 grados es lo que nos marca el termómetro al momento. La máxima para hoy, 31, 9 de la noche. Volveremos a los 23 grados. Recuerde que tendremos condiciones de cielo despejadas para hoy y también para los siguientes días. No se esperan precipitaciones. Las máximas de 29 y 30 grados y las mínimas en 17 y 16. Así es como pinta la jornada. Note usted cómo las temperaturas mínimas, al igual que las máximas, irán en descenso conforme vayan avanzando los días de este fin de semana. Ya para lunes y martes se prevén valores máximos de sólo 28, 29 grados muy otoñales y mínimas de 16 y 17 grados en promedio al amanecer. Para tomarlo en cuenta y hoy le traigo tres noticias del sol. Primero, quincena del bebé. Con todo lo que necesitas para tu peque y con descuentos, por ejemplo, el 30% en pañales. Segundo, ya puedes apartar todos los juguetes y regalos de Navidad y pagarlos poco a poco hasta diciembre y sin intereses. Y el tercero, no te puedes perder la nueva colección de otoño e invierno con moda para toda la familia a precios increíbles. Para tu bebé, apartados y moda de otoño, tres razones perfectas para ir a del sol. Continuamos. Muy buenos días, siete de la mañana. Ya vamos arrancando esta segunda hora de información, siete con cinco. La temperatura en 23 grados, en algunos sectores ya los 22 grados. Recuerde que despertamos con valores más frescos en algunos municipios del área metropolitana de Monterrey García con 18, 17 grados esta mañana. San Pedro, 18 grados. Pesquería también reportando los 18, igual que Cadereyta. Tómalo en cuenta, ambiente fresco. Por la tarde, si hará calor, tendremos una máxima de 31. El cielo despejado, la sensación térmica sobrepasará lo que nos marca el termómetro. Y a las nueve de la noche, la temperatura rondará en los 23. Siguientes días, note usted cómo la temperatura mínima, tanto la mínima como la máxima, comienza a ceder un poquito. Ya estaremos hablando del fin de semana, viernes, sábado y domingo, con mínimas en 17. Lunes y martes, mínimas de 16 y 17. Y las temperaturas máximas caen de 30 grados a 29, 28 grados. A tomarlo en cuenta, el cielo despejado y no se esperan precipitaciones. Esa es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. No le cambio, bonita mañana. Gracias, Cintia. Así es, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico. Son las 7 con 33. Tenemos la temperatura en 23 grados al momento aquí en el centro de la ciudad. Recuerde que hay municipios que están reportando temperaturas más frescas. Tome sus precauciones al momento de enviarlos pequeños a la escuela. A lo mejor algún suetercito ligero les vendrá bien, sobre todo si están pequeñitos. Es 31 grados la temperatura máxima para hoy. Si será caluroso por la tarde, el cielo estará completamente despejado. Y esto indica que la temperatura estará sobrepasando lo que nos esté marcando el termómetro. Perdón, la sensación térmica estará sobrepasando lo que nos marque el termómetro. 9 de la noche y la temperatura vuelve a los 23 grados. Vámonos con la calidad del aire. También importante que lo tome en cuenta. Si usted vive en el municipio de Escobedo, en Apodaca, en San Nicolás, en Juárez, en Cadereyta, se despiertan con mala calidad del aire, muy mala ya en el municipio de Juárez, tómelo en cuenta. Evite hacer actividades al aire libre cuando están las condiciones así. Temperaturas frescas en algunos sectores, lo que ya le platicaba. Si usted vive, por ejemplo, en el municipio de García, tiene a niños pequeños que va a llevar a la escuela. A lo mejor algún suetercito ligero para esta mañana. Nada más esta mañanita es cuando va a estar fresco. 17 grados el termómetro, 17 en Pesquería, en Juárez, en Cadereyta, también los 17 en el municipio de San Pedro. En algunos sectores se reportan los 17, 18 ya en Escobedo, en Apodaca. Recuerde que ya por la tarde la temperatura va a subir hasta llegar a los 31 grados. Buena la calidad del aire. Únicamente se salva Pesquería, Guadalupe, al sur de Monterrey y el municipio de San Pedro. Vámonos con el reporte extendido porque ya mañana arrancamos el fin de semana y muchos queremos saber cómo pintará este fin de semana del mes de octubre. Cielos completamente despejados, temperaturas entre los 29 y los 30 grados, mínimas de 17 en promedio, sin pronóstico de lluvia. Todavía para inicios de la próxima semana se prevé un cielo despejado, sin pronóstico de lluvia. Son temperaturas que disminuyen un poquito más al amanecer, entre 16 y 17. Y las máximas también van a disminuir un poquito a valores de 28 y 29 grados. Seguimos ahora con la imagen de satélite porque voy a mostrarles unos sistemas de alta presión, esta circulación anticiclónica que lo que ocasiona es ausencia en el pronóstico de lluvia en gran parte del territorio nacional. Siguen con altos valores de temperatura en la península de Baja California, en el estado de Sonora, en el estado de Sinaloa, con temperaturas sobrepasando los 35 grados. Acá ni les han avisado todavía que estamos en pleno otoño en estos tres estados, bueno, cuatro estados, porque siguen estos altos valores dominando por la tarde y por la mañana también, porque despiertan con temperaturas entre los 25 y 27 grados, muy cercanos a los 30 grados desde muy tempranito. Tenemos ausencia, como ya le mencionaba, de pronóstico de lluvia en gran parte de la República Mexicana. La zona de inestabilidad que se localizaba frente a las costas de Jalisco y de Colima ya se disipó. Hay condiciones por ahí de pronóstico de lluvia un poquito más ligeras en Sinaloa, al sur de Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco y en Colima y parte del estado de Michoacán. Vámonos con el huracán Milton, este poderoso huracán que se formó en el Atlántico. Es uno de los cinco huracanes más poderosos que se han formado en el Atlántico en la historia. Llegó y tocó tierra ayer por la noche, tocó tierra en siesta que ella ya en Florida. Llegó como un huracán categoría 3 y llegó a debilitarse, porque llegó a alcanzar categoría 5, que es la máxima en la escala Zafir Simpson. Tocó como categoría 3, ya es huracán categoría 1. Sigue desplazándose sobre, ahora sí, sobre la costa este de la península de Florida. Se localiza aproximadamente a 20 kilómetros de Cabo Cañaveral, en la costa espacial de Florida. Se dirige hacia allá como huracán categoría 1. Sigue dejando su paso. Lluvias intensas, oleaje elevado, rachas de vientos importantes. El día de ayer tocó tierra con rachas de vientos de hasta 193 kilómetros por hora y ha dejado sin electricidad alrededor de dos millones de ciudades, de hogares, perdón. Dos millones de hogares se reportan sin electricidad tras el paso de este poderosísimo huracán, huracán Milton, que hace historia una vez más allá en la península de Florida. Porque hay que recordar que hace menos de dos meses llegó y tocó tierra otro huracán categoría 3 que llevaba por nombre Elena O'Helen. Vámonos ahora con las temperaturas máximas en el noreste mexicano. Vemos cielos despejados, ausencia en el pronóstico de lluvia, medio nublado en Torreón, pero sin mayor afectación. Y las temperaturas máximas irán desde los 26 hasta los 34 grados Celsius. Esta es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. No le cambio. Bonita mañana. Vamos, Mitch, adelante, por favor. Así es, oigan, recibimos una visita muy especial. Estuvo Grupo Firme en la ciudad y dio un mini concierto. Veamos. Grupo Firme estuvo de visita en Monterrey. No, ahorita estaba cantando. Qué conciertazo. Yo quiero, se antoja, me dio sed. Me dio sed. ¿De la mala o de la buena? No, mala no hay. Cualquier sed es buena. Una hidrata y otra divierte. Uy, me encanta, Michelle. Aquí no perdemos. Oigan, vamos a platicar de Mana, que estoy también esperando porque son mis súper consentidos. Che, me urge, por favor, esta remasterización de ese tema que, bueno, es de los más icónicos de Mana. Y también me urge un nuevo precioso para dedicárselo. Ay. Yo conozco muchos apuntados. Muy bien. Sí, yo también. A ver, vamos a hablar. Pero antes de hacer pausa, oigan, ahorita sigamos platicando. ¿Regresamos, Cintia? Así es, con Pedro Piña. Y ya tienes con información deportiva. José Luis, ¿no quieres? Buenos días. Platicar un poco acerca de la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, pero también se vio afectada la comunidad del béisbol de Grandes Ligas por lo que pasa con Milton. Vamos a ver precisamente las de Nueva York. Tus. Los Mets de Nueva York avanzaron a la siguiente ronda, que es decir, la serie. El día de ayer, por cierto, salió un tanto molesto Shohei Otani, pero, bueno, al final. De repente vas pasando y dices, mi gimnasio, ¡ah, caray! Y luego, mi oficina, ¡ah, caray! Pues no dice mentira la mujer. Estoy en oficina. A ver. ¿En cuál? Es correcto. Viva, señora. Pregunta, ¿en cuál oficina? Comparte ubicación. ¡Ah! En el último bloque les tendremos los cuartos de final que arrancaron en busca de una nueva pasión. ¡Ah, andale! Más historias. ¡Ay, qué bonito! Los cuentas en un ratito. Vamos, si nos permite, con más 8 de la mañana puntuales, Gaby. Vamos con esto. Por favor, adelante. Muy buenos días. Son ya a las 8 de la mañana. Estamos arrancando la tercera hora de información. La temperatura ya subió un gradito. Ya vamos en 24. Recuerde que la máxima llega a 31. 9 de la noche volveremos a valores entre 23 y 24. No hay pronóstico de lluvia ni para hoy. Ni para este próximo fin de semana. Ya mañana lo arrancamos con una mínima de 17. Máxima que llega a los 30. Sábado y domingo nos quedamos con valores entre 29 y 30. Mínimas en 17 cielos despejados. Y la próxima semana se espera arrancarla también de igual manera. Con un cielo despejado sin pronóstico de lluvia. Y con temperaturas un poquito más frescas. Ya estaremos hablando de máximas de 28, 29 grados. Y mínimas de 16 y 17 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. No le cambio. Bonita mañana. Bueno, pues le tenemos información de lo que aconteció el día de ayer con nuestros buenos amigos de Pasión Futbolera. Como en el fútbol o en el deporte, iniciaron los cuartos de final. Vamos a ver estos detalles con René Fernández. El Gran Casting. Continuamos dándole seguimiento a todo esto que se está desarrollando en Pasión Futbolera. Hoy continúa la actividad del fútbol americano en los Estados Unidos. Hoy juegan los 49ers contra los halcones manígrinos de Seattle. Hoy juega el señor Pousa. Y bueno, pues también recordar el partido que le tendremos el sábado de la selección mexicana de fútbol contra Valencia. Eso, gracias Pedro. Un placer. Mitch, ¿qué nos tienes? Oigan, platiquemos de Eugenio Derbez y de esta serie que ya les comentábamos. Lo tenemos de vuelta. Sí, qué gusto. Sí, la verdad es mucho talento. No, y se sabe que es garantía. Totalmente. Donde él esté. Así es. Ganadores, ¿estamos pendientes? Sí. Estamos pendientes. ¿Con el Hijo del Santo? Sí. ¿Con el Hijo del Santo ya en los próximos días y los ganadores en pantalla? Es el domingo en Arena Monterrey. Felicidades a todos los dioses. Y ya ganó. Oigan, bueno, pues tienen el día de hoy hasta antes de las seis para venir por sus boletos en papel, una copia de una identificación oficial. Porque si no me los quedo yo. Oye, ustedes saben. Oye, pero y seré ventazo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque, bueno, pues es la gira del adiós de este Hijo de la Leyenda. Y que, bueno, pues hace algunos días estuvo con nosotros en este estudio platicando. La verdad siempre será, pues, un gran ícono de la cultura.